Un disparate, una desfachatez. Comparar, poner el mismo nivel a la república y la dictadura. Fíjese, vengo a hablar de la ley contra la violencia de género. Uno de los cambios más rápidos, más significativos entre la república y la dictadura franquista, no ya solo la dictadura, sino el golpe y las zonas que el franquismo dominó, nada más darle el golpe, es precisamente toda la derogación que se hicieron de las leyes progresistas en la segunda república en favor de los derechos de la mujer. Del divorcio, del aborto, del sufragio femenino. Lo primero que hizo la dictadura franquista fue anular todas las leyes en favor de las mujeres. Y recuperó el ursoricidio. Eso fue el franquismo que algunos equiparan con la república. Es decir, el ursoricidio por honor, que si un marido encontraba a una mujer en adulterio, infraganti, pues si la mataba, no iba a la cárcel. Esto es el franquismo, esto fue el franquismo, hasta el año sesenta y tantos. Y hay alguien que hace una ley de concordia que compara a la segunda república, donde las mujeres votaron por primera vez, donde hubo divorcio, donde fueron a la escuela, donde hubo maestras de la república, con el franquismo. No hay más comentarios. Gracias.